Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver una aplicación de la ecuación general de cónicas al área biológica. Vamos a estudiar un caso que es la hipérbola con giro, donde el término A, C y F valen 0 y únicamente nos quedamos con el término B. Entonces, eliminando esos términos, queda la ecuación escrita de esta manera. Esto corresponde a una hipérbola que tiene dos asíntotas, las cuales tocan al eje X y al eje Y y tiene dos ramas. Lo que nos importa de esta hipérbola es que pasa en 0,0 y al aumentar una variable, la otra adquiere el máximo en el eje positivo. Ahora, esto se puede transformar a una línea recta. Y para poderse analizar es más fácil una línea recta que una hipérbola. Y es lo que vamos a ver cómo se hace. Ahora, antes de empezar el análisis vamos a ver el caso de estudio. En el caso de estudio existen tres ecuaciones que se utilizan en el área biológica, que es la ecuación de Monod, la ecuación de Michaelis-Mentel y la ecuación de Lachmoy. Vamos a utilizar la ecuación de Monod como ejemplo, que dice que la velocidad específica de crecimiento, la cual se llama mu, es igual a la velocidad específica de crecimiento de un microorganismo por la concentración de sustrato, entre la concentración de sustrato más la constante de afinidad por el sustrato. Esta nos dice que esta línea asintótica, en realidad, es mu, max. Esta línea, la cual tampoco toca, es menos KS. Esto se puede transformar, entonces, esta es la variable dependiente, la variable independiente, y queda de esta manera. Y es igual a, y más, por x, sobre x, por x, más KS. Ahora, estos dos pasan multiplicando al otro lado, y queda y es igual a x, más KS, que es igual a, mu, max, por x. Desarrollando este producto queda, x, y, más, KS, y, es igual a, mu, max, por x. Esto pasa restando al otro lado, y queda, x, y, menos, mu, max, por x, más, KS, y, es igual a, con 0. Y observamos, que esto ya tiene esta forma, la forma de una hipérbola cogido. Esto ya tiene la forma que nada, donde, ese es el término D, y ese es el término E. Entonces, como es una hipérbola cogido, se puede linearizar. La manera para linearizarla, es invertir las variables, de esta manera. Entonces, tomando esa misma, tomando esa misma ecuación, vamos a invertirla. Entonces queda, el inverso de la velocidad específica de crecimiento, es igual al sustrato, más la constante de afinidad por el sustrato. Siendo dividido por, mu, max, por, S. Ahora, separando los términos, queda, 1 sobre mu, es igual a, S, sobre mu, max, por, S, más, KS, sobre, mu, max, por, S, sobre, mu, max, por, S, más, KS, sobre, mu, max, por el inverso del sustrato. Y esto, ya tiene la forma de una recta. De la forma, bueno, la forma de la recta es, Y es igual a, M, X, más B. Aquí la que se nos presenta primero, es la B. Y, entonces, nuestra ordenada al origen, es B, nuestra pendiente, es KS entre mi, un, max, y las variables independientes, la variable independiente es el inverso de la velocidad específica de crecimiento, y el inverso del sustrato. Entonces, para transformar esta hipérbola, o giro, a una línea recta, lo que se debe de graficar es la inversa de la velocidad específica de crecimiento contra la inversa de la cosa de grosor de sustrato. En este caso, los puntos que se pueden obtener únicamente, son los que corresponden al cuadrante de concentraciones positivas de sustrato, donde también, en la velocidad específica de crecimiento, va a tener valores positivos y mayores a cero. De tal manera, que nuestra comprensión del comportamiento de la curva se ve muy sesgada, ya que este valor jamás lo vamos a obtener al igual que este. Este valor, que es la ordenada al origen, es el inverso de la velocidad específica de crecimiento, y este es menos el inverso de la constante de afinidad por el sustrato. Ahora, en otro video habíamos observado que la forma canónica de una recta es x sobre a más y sobre b es igual con 1. Entonces, esto es a minúscula, esto es b minúscula. Entonces, para poder trabajarlo de esta manera, entonces, observamos que a es menos f entre e y que b...